Y hola a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy nos encontramos en el maravilloso juego de Rocket League Y bueno, vamos a tratar de ganar esta partida, estamos en la modalidad de competitivo, ¿es modalidad? No, creo que no es modalidad, pero bueno, esto es en competitivo, esto está laggeando demasiado, o sea, no lo que era, no lo hizo En serio, ¿eso fue gol? ¡No! ¡Que no fue gol! ¡Uy! 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 ¡Mi suerte está del lado hoy! Y bueno, este juego ha elegido en base, fue elegido en base a una elección suprema en Twitter Porque puso una encuesta con cuatro juegos diferentes que a ustedes les podría gustar que trajera al canal Y pues claramente, como nadie me sigue en Twitter, no hubo ningún voto que no, que no, que sí hubo voto ¡Maldición! Pues ganó Rocket League al final, ¿sí? Ganó Rocket League desde hace un montón de tiempo Solo que hasta ahorita lo he podido grabar y aquí estamos grabando Rocket League Así que si no has, este... si no quieres perderte la siguiente encuesta, te recomiendo que me sigas en Twitter Porque de vez en cuando estaré preguntando por el juego que quieran que les traiga al canal Y pues nada, yo solo digo, ahí siganme en Twitter y ahí no se perderán de nada Así que pues sin más, que maravilloso gol, acaba de meter mi compañero, acabo de empatar el partido Y creo que podemos ganarlo, creo que podemos ganarlo Así que bueno, creo que un partido sin conexión quedaría muchísimo mejor que esto Que esta asura de partido, pero mira, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos ¡Cristiano Ronaldo! ¡Apúntele bien! No, no me funcionó, no me funcionó, mi sangre guerrea de Cristiano Ronaldo Todos de países muy lejanos Pero de la misma, la lisión, están pasando aquí cosas paranormales ya O sea, por favor, defiende, no Este partido es imposible, voy a ir a un partido de estos sin conexión y ya volvemos Y bueno chicos, ya nos encontramos en el partido sin línea O sea, este partido es súper raro Pero ustedes se preguntarán, no, pero aquí los partidos son súper fáciles Sí, son súper fáciles Pero no, no vengo de esa manera Yo vengo jugando uno contra dos Y sí, o sea, esto es de los partidos injustos La modalidad está en la que puedes jugar uno contra dos o uno contra tres Uno contra cuatro, que si ya te crees muy pro ahí te vas, te metes y ya está Pero bueno, me vengo jugando aquí a ver si podemos ganar Que lo digo mucho, nunca he ganado uno de estos partidos O sea, así que bueno, lo vamos a poner interesante y vamos a tratar de ganar O sea, soy súper malo en este juego y todavía me ponen uno contra dos No, pero es que esto es injusto O sea, realmente es injusto Pero lo vamos a intentar chicos ricolinos Y se viene la remontada épica Muchos meses después Tengo que estar a la defensiva y al ataque al mismo tiempo Así que se me va a dificultar un poco esa partida Aunque lo intentaré Ok, ok, no fue gol de milagro No, no fue gol, es que estos tipos están en todos lados Ok, lo es malísimo Me acaban de reventar Ahí ya fue gol creo No, pues no, al parecer no Miren, como pueden ver en esta ya así fuera de línea O sea, puedo jugar súper bien O sea, grabando, bueno, los gráficos Los gráficos siempre es lo que falla en los videos Pero bueno, el caso es que puedo jugar bien No entiendo por qué no puedo jugar bien en online nada más Ok, ok Mira, eso, eso, eso por ejemplo Fue súper injusto O sea, ya sé que estamos jugando uno contra dos Y que la modela se llama injusto Pero por favor Hay un límite Hay un límite Y nos la llevamos Ok, no sé qué acaba de pasar No sé a qué le acabo de dar Este, espero que no se haya sincronizado El audio con la imagen Ok, 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 ok Gol Gol, gol, gol Ya, ya está Ya está, gol Dos mil años más tarde Otra vez Ahí está Nos la llevamos La centramos Autocentro Autocentro Y metemos gol Y ya está ¿Así de pro? Sí, así de pro Ay, Dios mío Esto Esto no va a salir muy bien Esto no va a salir muy bien Ok Está centrada Está centrada Está centrada Y ahora Ahí está Ahí está Gol, gol Gol No manches Me llegó la proeza aquí No manches Mira, mira Es que definición Mira nomás el balón Y luego llego yo Y paso O sea, tú dirías Recto Pero no Con efecto y toda la cosa El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Pero como yo soy un crack En el máquina Eh, no creo que no sea gol Estos, estos tipos Son demasiado buenos Ok, ok Eso es gol Eso es gol Eso es gol Eso es gol No me digas otra cosa Que es gol Ahí está Cuatro, siete Cuatro, siete Si la remontamos No hay otra partida Y ya está También depende Si son malos Con los que juegas O son buenos Como yo O sea, yo soy malo Malo, 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 malo Ya vieron O sea, eso Eso en cualquier situación Con cualquier persona Hubiera sido gol Pero conmigo no Porque soy bien malo Ok Ya no da tiempo Para empatar Aunque sea Así que bueno Vamos a otro partido Y nos vemos allá En este momento Y vamos a hacer El último intento Porque si no El video queda de 20 horas Y ese no es el chiste Entonces lo vamos a hacer Otra vez Vamos a repetir El partido Y vamos a ver Si ahora si podemos ganar Ok Ok El chiste Es ganar o empatar Quedar empate ¿Se puede quedar empate? Creo que no se puede quedar empate Entonces ya Ya me Ya me acaban de arruinar El video Las pagarás Maldito Vegeta Hasta que llegas A los penaltis Claro Esto está A menos que sea amistoso Ya ahí cambia la cosa Creo que eso es gol Efectivamente Es gol Madre mía Ay Dios De repente soy bueno Y otros ya soy malo 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 Y recordar Siempre el buen ataque Es una buena defensa Defiendes Y ya no tienen Nada que hacer Ok Ok chicos Ok chicos Ok chicos Lo único que han hecho Es enfurecerme Y he vuelto A apretar el escritorio Así que se ha pausado El juego tantito Y no Me voy a dar por vencido Sabes O sea No me voy a dar por vencido No voy a perder este partido No tengo pensado Perder este maldito partido Porque lo voy a ganar Lo voy a ganar Lo voy a ganar Madre mía Madre mía Es que si son más buenos que yo Tranquilo 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 Tranquilidad Tranquilidad Ok Aquí El chiste Es no ponerse nerviosos Porque si no La riegas Y pasa esto Pasa esto Ahora volvemos Esperamos a que bote Una vez Y en cuanto caiga La rematamos Ahí está Gol 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 Dos minutos y medio Para que se termine el partido Hay esperanzas Hay esperanzas Se va para allá Hace igual Maldición No voy a dejar que Maldición Maldito boomer Maldito boomer Pero pues nada chicos Yo voy dejando El video Hasta aquí Y sé que no Termino el partido Lo siento mucho Pero esto ya es imposible Ganar Y ustedes lo saben Yo lo sé Erichuan ¿No? Pues bueno Como siempre Espero que les haya gustado Este video Recuerden dejar Su me gusta Un comentario Y una suscripción Según no están suscritos Al canal Que esperas Por favor Puedes hacerlo Pinchando al final Del video En el circulito Donde sale mi canal O si no Bajas abajo Y ahí simplemente Te suscribes Así que sin más Yo lo voy dejando por aquí Después de este video Habrá otro Para que no te lo pierdas Así que sin más Yo voy dejando el video Por aquí Un saludo a todos Y nos veremos En la próxima Adiós Adiós